avance, avance, gracias, gracias vamos, vamos, vamos vamos, vamos ah, no dijo que no fuéramos es que acá reconocen a los extranjeros pero violento, loco acá reconocen a los extranjeros cuando si tú no eres de por acá, no, no soy es que no somos de allá, bueno no somos de acá, de México hola que tal chicos, como están y pues el día de hoy gente, nos convertimos en camioneros de la parte de México claro que si, nos mudamos a México gente y pues vamos a hacer camioneros acá en esta zona, estamos recién llegando, estamos empezando para lo que no están en contexto le confirmo, estamos en el American Truck Simulator gente, estamos con el mapa de México, el mapa de México extremo, si, la verdad está muy bueno y vamos a hacer una pequeña serie voy a empezar desde cero, o estoy empezando ya desde cero, si, entonces como pueden ver, no tengo nivel, no tengo camiones, no tengo nada e incluso pues ni he explorado el mapa, chequen gente bueno, esta zona que he explorado acá fue ahorita la ruta de del tutorial que me dan al comienzo pero bueno, como les digo estamos en el mapa de México justamente tenemos nuestra oficina acá en Durango, entonces vamos a estar haciendo esta pequeña serie, haciendo viajes acá en México a ver como nos va de camioneros acá, y reuniendo comprarnos nuestro camión y todo eso ya saben como es, poco a poco avanzando vamos a ver como nos va, y pues mientras tanto vamos a hacer viajes con los camiones que nos van dando la empresa, vale, como digo no tengo nivel, no tengo dinero, no tengo nada, estamos empezando, este vendría a ser vamos a hacerlo el primer viaje, porque ya el otro fue como el viaje tutorial y todo eso, donde te muestran la configuración de controles y tal y todo eso, entonces no los quise traer bueno, andamos con este MAC vamos de salida ya como digo, camiones de la empresa, todavía no tengo camión propio ya más adelante compraremos cuando reunamos y subamos de nivel y todo eso, ahorita nos están poniendo a prueba acá en México, gente para ver si tenemos las agallas, si somos de esos camioneros brutales, porque aquí hay muchas rutas muy extremas por el momento, pues ahorita lo estoy jugando así con teclado, más adelante posiblemente lo cambie a mouse hasta que me llegue el volante porque no tengo ahorita volante pero bueno, ni modo bueno, vamonos a la parte de la cabina chequen andamos con este MAC MAC Axten de la empresa no me acuerdo que empresa es esta que estamos trabajando es que uno mete currículos por todos lados y bueno, la que te acepten que te dicen, Dani, tenemos un trabajo para ti ya veinte, ya, pues vamos no dan camiones nuevos, gente no dan camiones el camión que esté disponible pues hoy nos tocó esta belleza miren miren qué belleza de MAC está, creo que cero kilómetros compadre madre mía, gente y bueno, ese es el trailer que vamos a transportar por cierto, tenemos vamos desde estamos en Zacatecas vamos hacia ah no, perdón destino Zacatecas vamos pales vacío doce toneladas ah con este hermoso MAC con trescientos seis kilómetros así que bueno, vamos a ir saliendo porque no quiero que se haga largo quiero llegar temprano para que nos den experiencia para que nos den punto nos paguen mejor recuerden que si llegamos a tiempo hacemos la carga sin chocar eh sin tener ningún inconveniente pues nos van a dar mayor experiencia mayor pago bueno, nos recompensan bastante bien a que si pues vamos chocando por ahí llegamos tarde no puntual ustedes ya saben cómo es esta vuelta gente acá hay que ser muy responsable en este trabajo entonces vamos a ver cómo nos va de camioneros acá en México amigos vamos a ver cómo nos va de camionero en México compadre sí señor este mapa sí tenía muchas ganas de traerlo porque es un mapa espérense que vamos a leer espérense espérense que me gusta demasiado es por acá ah, este no tiene uff, este no tiene gps le voy a poner este gps ahí vale voy a poner este pequeño gps ahí este para saber porque este camión no tiene gps me extraña el que hice ahorita el que me prestaron para hacer la prueba entre comillas prueba tutorial para apreciar mis habilidades como conductor pues si tenía gps me tocó con un petrol y pues cómo se va a llamar tu empresa mi empresa se llama truck truck mx se llama mi empresa acá en México podemos pasar a Estados Unidos y todo pero por ahorita pues quiero solamente centrarme en hacer rutas acá en México ya más adelante nos ampliaremos es que hay muchas rutas por hacer vamos a ver si nos compramos un camión vamos a ir pensando qué camión comprarnos mientras tanto pues como les digo vamos trabajando con las camiones de la empresa vale avanza hostia hostia que se frenó avanza está en verde nosotros nosotros cruzamos acá a la derecha perfecto ok me suave a ver que hay allá adelante así está el semáforo en rojo miren esta carguita que llegamos charger puros pales vacíos vamos vamos a cargar bueno lo voy a llevar para allá donde van a cargarlo no sé qué chucha pero yo solamente lo voy a llevar vámonos entonces esta serie la estaba subiendo al canal principal pero no hubo mucho apoyo gente entonces si ya si a ustedes les gusta y quieren que sigamos trayendo más vídeos de este de este juego déjenmelo saber en los comentarios apoyen con su like un like caso no cuesta nada ya siempre les digo y pues así vamos a ir avanzando así ustedes van viendo cómo avanzamos en esta serie los que son de México que sé que hay mucha gente que hay de México acá déjenme saber en los comentarios qué parte de México son de repente en cualquier rato los estemos visitando por ahí estemos pasando por sus ciudades porque en este mapa de reforma este mapa tiene casi todas las ciudades de México que está completo está muy brutal entonces uy usted cómo se metió vieron joder loco me rebasó ahí todo feo y se me metió ahí pero mira 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 se metió ahí como si nada viene otro carrito allá atrás mío que tener mucho cuidado así que bueno gente ya saben los de México los que son de por acá de México confirmen comenten y dejen su like compadre que vamos a estar visitando sus ciudades ahorita no pero en cualquier rato vale vamos a 100 kilómetros tenemos no voy a ir a 100 kilómetros pero más o menos voy a ir avanzando lo que pueda bueno que vamos vacío no no vamos tan cargados tampoco para decir que púchele que tal no no vamos vacío hostia que ellos camiones van pero a lo que da compadre ellos camiones van pero a lo que da poca broma poca broma gente voy a quitar un poco acá las especies para que no se vea tanto Dani y el freno de motor ahorita se lo ponemos tranquilo esto va esto van por toda la línea acá si me extraño yo pensé que era doble vía pero es que esta vía de la derecha es muy chica van por el medio prácticamente puente ¿qué decía? prohibido estacionar prohibido estacionar decía y no prohibido estacionarse 70 km por hora vale ¿cómo vamos de combustible? ¿tenemos medio tanque? está bien no voy a recargar porque como les digo no es mi camión y pues la empresa ya te da el combustible necesario para tú hacer el viaje bueno creo que todas las empresas hacen eso cuando utilizan sus camiones te dan el combustible necesario para ir y venir Vicente Guerrero has descubierto Vicente Guerrero otra ciudad de acá de México entonces ya con el combustible que hay está como para ir y regresar claro nosotros solamente vamos nos vamos a regresar ya en ese camión ya de ahí nos toca hacer otro trabajo nos mandarán con otro camión a otro lado no lo sé vamos a un ratito por fuera gente para ver las vistas 90 kilómetros podemos ir por acá 90 kilómetros que tener mucho cuidado porque aquí hay unas bajadas impresionantes Zacatecas ah bienvenidos a Zacatecas mira ya ves tú bienvenidos a Zacatecas chicos ya estamos entrando a Zacatecas acá ya empiezan las subías disminuye a su velocidad curva peligrosa por aquí si está un poco más complicado estas rutas de acá son muy buenas puestos de control vehicular a 500 metros vale puesto de control que hay que bajar la velocidad cuidadito cuidadito acá que tenemos un tope acá cuidad con ese tope ahí suave eso va para que hay otro aquí mira ves unidad regional de seguridad Zacatecas madre mía a ver vamos a bajar la ventanilla buenos días cómo vamos gente muy bien muy bien a dónde va voy ya aquí mismo a Zacatecas a llevar una mercancía usted no es de por acá no no soy nuevo soy nuevo por acá jefe estoy recién empezando mucho cuidado por ahí compa lo voy a estar vigilando vale no se preocupe no se preocupe maestro avance avance gracias gracias vamos 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 ah no dijo que nos fuéramos es que acá reconocen a los extranjeros pero violento loco acá reconocen a los extranjeros cuando si tú no eres de por acá no no soy es que no somos de allá bueno no somos de acá de México pero nos venimos a chambear compadre como los veracos y son puras subidas potentes por acá para acá me han dicho que hay unas rutas muy brutales me necesito un compo una zona de descanso acá para almorzar podemos bajar a almorzar ahí y comer dos algo pero no ahorita no todavía no todavía nos quedan muchas horas de recorrido compadre así que vamos a avanzar todo lo que podamos 200 kilómetros nos faltan le vamos a darle pero está muy bonito el paisaje San Martín vale acá tenemos que meternos a la izquierda vale por esta por esta perfecto sombreretes para allá bombrerete un pueblo bombrerete se llama este ya es autopista freno de motor de este max suena bastante raro escúchelo suena bastante raro el motor de este el freno de motor mejor dicho sombrerete al puente sombrerete creo que decía puente sombrerete y aquí empieza ya la subida madre mía como se siente cuando vamos en su vía compadre 90 km pero no viene nadie no viene nadie por la derecha cuidadito aviso ahí no rebasar y si hay zacatecas gonzález ortega zacatecas derecho por allá podemos ir pero cuando nos toque una ruta para aquel lado ahorita no ahorita no compadre ahorita no nos tocó por y por esa zona y aquí bajada menos mal que puse el freno de motor joder tío menos mal que puse el freno de motor ahí este compa acá compita mira ven tomándose su refrigerio ahí tomándose su refrigerio chicos que opinan ustedes miren hay otro zacatecas una quängora ahí ahí tenemos otro zacatecas alto vamos de combustible vamos bien está bueno esta zona por acá está muy bonito bienvenido a saint alto saint 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 alto que será eso que será eso papa lo bueno que no hay mucho tráfico por esta zona lo bueno que no hay mucho tráfico por esta zona gente ahorita nosotros andamos solitario compadre nos tocó andar en solitario no tenemos compañía como somos nuevos por acá pues no tenemos a nadie posiblemente después nos consigamos una baby típico del cáncer ese típico del cáncer típico que es esto otro que fuera venido a toda velocidad y pacto los fuelles ahí del camión con ese tope bueno ese es un policía nosotros le hicimos policía acostándolo otro le dicen tope otro le dicen barba otro tienen varios nombres la suave coco pasan al camino joder miren como va ese compa con ese tractor ahí madre mía compadre vámonos vámonos este otro tractor siento bien bonito compadre una T680 una T680 Zacatecas Fresnillo vámonos por acá nosotros vamos a Zacatecas Fresnillo Valparaíso Zacatecas donde dice Zacatecas por la derecha vale ok que pase este carro toque metiendo a la derecha a la izquierda perdón porque aquí es Fresnillo Guadalajara México Zacatecas acá está ah mira aquí es Fresnillo acá al lado qué guapo cualquier rato de esto venimos por acá a visitar a Fresnillo Zacatecas México así así vamos a darle 87 kilómetros estamos cerca estamos cerca chicos es ese Fresnillo mira ve Fresnillo se llama joda pinche subida loco o sea de cargo uno pegadito ahí güey está fuertísima mire cómo se ve la carretera toda deteriorada se ve que le ha pegado el sol un Frey Liner un Frey Liner viene ahí gente quiere rebasarnos que nos rebase yo ando despacio no más yo no ando apurado quiere pasar que nos pase Fresnillo próxima salida yo ando tranquilito relajado no más hostia no más no más no más Completamos el primer viaje chicos Mil disculpas ahí No sé que chucha apreté Y ¿Cómo se llama? Y tenía En Tenía pausado la grabación No sé que carajo de tecla PC Se me pausó la grabación Pero bueno, aquí está la muestra Terminamos el viaje, me costó un poco Ponerlo Pero mire, ganamos la experiencia máxima Porque lo pusimos Para estacionarlo Lo que da más experiencia No salimos sin Ningún problema, nos ganamos dos mil y pico Ah, no está nada mal Y bueno, ya subimos un nivel Vamos a ponerle Para ver cargas inflamables Larga distancia ¿Qué subimos? Mercancía de gran valor Para que nos paguen un poco mayor recompensa Por una entrega de alto valor ¿Vale? Cargamento frágil Entrega justo a tiempo Oferta de trabajo Entregas importantes Desbloqueadas Estas Remorque decisional Finaliza la entrega importante 20% de bonificación de experiencia Por terminar una entrega importante Esta la podemos subir Esta sí Creo que es esta Vamos a poner esta El primer puntito Que nos dan acá ¿Y cuánto tenemos de dinero? Tenemos ya Hostia Tenemos cinco mil y pico Ya tenemos cinco mil y pico Todavía nos falta para comprarnos un camión No hemos ni descubierto Ni un Ah, mira Hasta los bancos ya nos están mandando correos Nuevos camiones Péter Vila La venta En agencia Mazatlán Entonces Bueno gente Yo lo dejo hasta acá En este primer vídeo Espero que les haya gustado Como olviden No olviden apoyar Mil disculpas Ahí que se cortó Creo la última parte Pero llegamos con bien La próxima Yo voy a tratar de que no suceda eso Para que vean todo el El trabajo Vale Entonces Empezamos en el América Estamos en México Y nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Chao Chao